Soy un velero que se encuentra en el mar, sin un destino concreto. Visita los puertos para luego zarpar, dejando un mensaje secreto. De cómo la vida poder disfrutar, pero pocos quieren escuchar. Sal de tu puerto, lánzate al tamar, que la vida te ofrece, tanto para explorar. No tengas miedo, en mí puedes confiar, solo dame tu mar, y así juntos poder comenzar. Hay tantos lugares para tu visita, que tienen tu nombre ya escrito. ¿Crees que no existe, al tú aceptar, las historias que otros te han vendido? Solo te pido, pon tu atención, a lo que dice tu corazón. Sal de tu puerto, lánzate al tamar, que la vida te ofrece, tanto para explorar. No tengas miedo, en mí puedes confiar, solo dame tu mar, y así juntos poder comenzar. Si eres tú el primero en saltar, los demás se podrán liberar. Sal de tu puerto, lánzate al tamar, que la vida te ofrece, tanto para explorar. No tengas miedo, en mí puedes confiar, solo dame tu mar, para así comenzar. Sal de tu puerto, lánzate al tamar, que la vida te ofrece, tanto para explorar. No tengas miedo, en mí puedes confiar, solo dame tu mar, y así juntos poder comenzar. Hola, hola, no te me vayas, no te me vayas. Recuerda que ahora voy a compartirte lo que la canción significa o simboliza para mí. De hecho, esa canción yo la había hecho antes y di un significado que es prácticamente más o menos el mismo, pero siempre me gusta ver qué es lo que surge espontáneamente en el proceso de compartir mi entendimiento, o digamos, mi interpretación o lo que la canción simboliza para mí. Y por cierto, como esta canción se había hecho originalmente, que estaba Albert, pianista maravilloso, con el piano y yo con la guitarra solo, en crudo, aquí abajo en la descripción vas a poder ver el video original de esa canción. De hecho, esa canción no iba ni siquiera a ser parte de este disco, pero por alguna razón empecé a jugar un poquito con el piano y con la batería y con muchas cosas y pues nada, la inspiración surgió para ponerla en este disco. Ahora, ¿por qué tengo este piano aquí? Muy simple. Llevo aproximadamente dos semanas, aproximadamente, que estoy aprendiendo a tocar el piano porque, no sé, algo en mí surgió la idea de empezar a explorar un poquito con ello y empecé a jugar con la canción velero. Bueno, para hacer la historia corta me empecé a dar cuenta que podía seguirla y entonces ahora puedo poner videos de piano en los videos de estas canciones porque, claro, como yo no toco el piano ni toco la batería, los tengo en mi cabeza y tengo las ideas y tengo los conceptos, pero no los puedo ejecutar, pues claro, solo me puedes ver tocando la guitarra y el bajo. Pero ahora que puedo jugar con los acordes, entonces puedo añadir otro instrumento y entonces le da un poquito más de, no sé, de, no sé qué palabra utilizar a los videos. Ahora, para efectos de esta canción, tú viste que me viste tocando el piano. Yo toco los acordes y toco más o menos, puedo seguir el juego de la canción, pero no estoy haciendo exactamente las mismas notas porque esa canción fue programada con, obviamente, un pianista profesional dentro del programa que estaba utilizando y, por lo tanto, yo no tengo ese juego y esa destreza con las manos. O sea, de hecho, la mano derecha y la mano izquierda todavía ni siquiera saben cómo comunicarse. Yo tengo que dejarlas en secuencia, o sea... O sea, que está cada cual haciendo lo suyo. O sea, entonces yo puedo jugar un poquito... Cositas así. Pero bueno, lo que voy a hacer es que te voy a compartir rapidito yo tocando velero para que veas que sí, que puedo seguir los acordes y que lo que tú estabas viendo en el video era exactamente lo que yo estaba haciendo con el piano. Está doblado, pero de nuevo, yo no voy a jugar, yo no voy a poner un instrumento y pretender que estoy tocándolo para que se vea bien en el video. No, si yo no estoy tocando un instrumento, no lo pongo en el video. O sea, si yo no puedo, por lo menos, digamos, duplicarlo o utilizar bastantes las notas, pues entonces no lo pongo en el video. Prefiero utilizar o el músico que está haciendo la producción o, bueno, pues de nuevo, si el programa es lo que está utilizándose, pues el programa hace, digamos, el sonido. Así que, pues bueno, te voy a tocar rapidito parte del verso de la canción velero para que veas que sí, que la puedo tocar en el piano. O sea, que no estoy este, que no soy una, que no estoy tratando de, no sé, mimic. ¿Cómo se diría en español? ¿Imitar, mimic, lo que sea? Pues entonces, este, soy un bueno. Y no la voy a cantar mientras la estoy tocando porque todavía mi mente no se, mi mente está todavía trabajando. Y si tú eres un pianista, sabes que eso se toma tiempo, trabajar la memoria muscular en lo que los dedos se acostumbran y como que me pierdo. Así que, tú te acuerdas cómo va la canción, entonces vamos a seguir un poquito aquí. ¿Tú ves que? Todavía me equivoco. Pero bueno, vamos a dar una vez más. Y si en esta no se va, pues, pero lo hacemos. No se va, pues, pero lo hacemos. Pues, así que por lo menos ya sabes que sí que puedo, puedo seguirla, puedo tocar el piano y lo que tú viste en el video era prácticamente algo que si le quitas el sonido hubiese ido con la canción. Así que para efectos quería compartir esto. Y bueno, de ahora en adelante todas las canciones que tengan piano, no las que has escuchado antes ya subidas, pero de aquí en adelante me las voy a ir aprendiendo para yo poder entonces salir en el video tocando el piano y eso de nuevo le añade un poquito más de color al video. Pero pues bien, habiendo dicho eso, vamos ahora a la explicación de la canción. Ok, aquí estoy rodeado de la, qué sé yo, Paracenelia, como quieras llamarlo del video, donde tú ves aquí la gorra del capitán, tienes las barras que se ponen aquí, que las hice yo ahí con cartulina y eso. Pues la gorra del marinero con también la parte que se pone aquí y eso. Aquí puedes ver el coro y el otro era una camisa normal que tenía rayas, que bueno, que iba perfectamente. Pues bueno, vamos a compartir un poquito lo que para mí significa esta canción porque va más allá de lo que siempre ves en la superficie. Generalmente tú sabes que las canciones aparentan tener un significado, pero si vas un poquito más profundo, te das cuenta que estamos hablando que va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Entonces, soy un velero que se encuentra en el mar sin un destino concreto. Para mí el velero lo que significa es sabiduría interna, conciencia, inteligencia absoluta, amor, Dios, eso. Entonces, ese es el velero, ese es el foco, por así decirlo, que se encuentra en el mar. ¿Qué es el mar? El mar es la mente. Para efectos de dos niveles aquí se podría decir que estamos hablando de mi mente, pero en realidad este mensaje no va a la persona, este mensaje simplemente es a la conciencia misma, que por un momento se ha perdido y se ha creído que es otra cosa. Pero vamos a llevarlo al nivel de la persona para tener un poquito más, digamos, vamos a personalizarlo un poquito, porque yo siento que apoya en este sentido. Soy un velero que se encuentra en el mar sin un destino concreto. ¿Por qué no tiene destino concreto? Porque la totalidad no tiene principio ni fin, la totalidad es. O sea, ¿cuál sería el destino si digo estoy en el cielo, voy a qué punto del cielo podría yo ir, si es que el cielo es el cielo como quiera que lo veas? No tiene principio, no tiene fin. Esta experiencia de lo que realmente somos en realidad, no esta de ser humano, fue que por alguna razón surgió eso. Nuestra experiencia, nuestra realidad, por así decirlo, no tiene límites. El amor es ilimitado, el amor no tiene ni principio ni fin, por lo tanto, no tiene destino concreto, simplemente es la apertura misma, el amor mismo. Entonces, continúa. Visita los puertos para luego zarpar dejando un mensaje secreto. Ok. Para efectos del contexto de lo que estamos hablando aquí, los puertos son pensamientos. ¿Tú ves? Visita los puertos, visita cada pensamiento, es como que estás en el cielo y estás visitando las nubes. Visita los puertos, pero simplemente los visita para luego zarpar dejando un mensaje secreto. El mensaje secreto, que es secreto para efectos de decirlo, no es un secreto en realidad, es el mensaje abierto. Lo que pasa es que aparenta ser un secreto porque el pensamiento se le ha olvidado quién es. Entonces, el mensaje secreto, por así decirlo, es que eso que te estás creyendo, ese pensamiento es una mentira. El pensamiento mismo es una mentira. Ni siquiera es que mis pensamientos son una mentira. Es que es una mentira el hecho de creer que yo soy algo separado de la totalidad. Entonces, como yo me estoy creyendo que soy algo separado de la totalidad, entonces, pues los pensamientos que para efectos sostienen esa identificación común, yo todo es una mentira. Entonces, la conciencia lo que hace es que visita cada uno de los pensamientos para decirle, no te creas nada de eso. No te creas nada. Ni siquiera cree que tú eres eso que te crees que eres. Tú ves, como te digo, esto lo vamos a llevar un poquito más allá. Entonces, lo que hace es que la conciencia hace eso. Entonces, cada vez que nosotros nos abrimos a esta experiencia en el momento presente, que es lo único que es, y me rindo totalmente a ella, entonces ahí es donde el secreto se revela. Porque es muy simple. No hay nada que hacer. No hay nada. El secreto ya está revelado. Es todo lo que es. No hay nada más que hacer. No hay nada que... Es, ya es. Eres. Eres la conciencia. Dice, En el mensaje secreto de cómo la vida puede disfrutar, pero pocos quieren escuchar. Ok. La verdadera vida es tu esencia como amor, como conciencia, como Dios, como lo que sea que no se puede describir en palabras. Entonces, el secreto es, ¿cómo puedes disfrutar de la vida que eres? Pues tienes que soltar las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo que te has creído ser. ¿Tú ves? La idea de un yo separado es la limitación. Por lo tanto, el secreto es simplemente suelta todo lo que tú crees que sabes para que te puedas disfrutar la verdadera vida, para que te disfrutes a ti mismo, para que sepas quién eres. ¿Ok? Pero pocos quieren escuchar. ¿Ok? Mientras sigo sosteniendo la identificación con un yo, es que no quiero escuchar. Porque hay miedo. Hay miedo a recordar lo que soy. Creemos que le tenemos miedo a la oscuridad. No, le tenemos miedo a la luz. No le tenemos miedo al miedo, curiosamente. Le tenemos miedo al amor. Por eso sostenemos el miedo, que es la creencia en un yo separado. Pocos están listos para escuchar. Sin embargo, ¿qué es lo que te dice? Sal de tu puerto. Sal de tu manera de mirar las cosas. Sal de tus creencias. Suelta todo lo que crees que sabes. Sal de tu puerto. Lánzate al tamar. Salte al vacío. Simplemente, no tengo idea de nada. Solo que hay es lo que es. Salta al vacío. Sal de tu puerto. Lánzate al tamar. Pues la vida te ofrece tanto para explorar. La vida es la totalidad misma. Y lo has limitado a un puerto. Lo has limitado a un pequeño cosito con diferentes dibujitos y diferentes cositas. Tú eres la totalidad misma. Tú eres la conciencia. Eres el universo. Pero no puedo ser consciente del universo porque estoy en mi puerto cómodo con unos cuantos barquitos, con unas cuantas gentes que conozco, y me quedo aquí en lo que conozco. Pero tengo terror. A explorar es como, digo, yo no sé, para efectos, sea verdad o no, es irrelevante. Cuando se creía uno que la tierra era plana y que al final lo que había era un barranco que una vez que llegabas ahí pues te ibas a perder, te ibas a qué sé yo. Sin embargo, nadie quería escuchar el agarrar un barco e ir en esa dirección, pero estaban los pocos que quisieron escuchar, que estaban listos para ello, que agarraron un barco, empezaron a explorar y lo que se dieron cuenta es que al final de ese horizonte no había un barranco. Lo que había era un mundo entero por explorar. ¿Tú ves? Pero nos limitamos a lo que conocemos y por eso no me doy la oportunidad de explorar, de nuevo, estamos hablando en dos niveles ahora. A nivel de la forma se puede decir explorar mundo, posibilidades, pero a nivel del contenido que es lo que estamos hablando aquí en realidad, el reino, la verdad, eso que no se puede escribir en palabras, que no se puede limitar a objetos, que no puedes objetivizar, pero que sabes que es por la paz, la dicha, la felicidad que sientes. ¿Tú ves? Eso es maravilloso, o sea, sal de tu puerto, lánzate a alta mar, pues la vida, el universo, la conciencia, la totalidad, eso que es, tiene tanto para explorar y en realidad no es que nada que explorar, pero para efectos de lenguaje es simplemente lo que toca en la letra. No tengas miedo, en mí puedes confiar, solo dame tu mano y así juntos poder comenzar. Ahora, mira qué belleza, porque eso para mí es maravilloso. No tengas miedo, puedes confiar en mí. O sea, que esa conciencia que te está diciendo ven conmigo, confía, confía en mí, porque confianza es muy íntegro, es importante en este camino, sin confianza no se puede hacer nada. Confía en mí. Lo único que te pido es que me des tu mano. Eso es lo que se le conoce como tu deseo profundo por la verdad tu pequeña dosis de buena voluntad, como dicen algunas filosofías. Simplemente da un pasito al frente, un pasito nada más. Dame tu mano, solo dame tu mano para que comencemos. Porque una vez que empezamos a comenzar y empiezas a tomar conciencia y tienes la experiencia directa de lo que se está hablando, es que vas a querer seguir. Porque te das cuenta que no puedes quedarte en lo que es limitado cuando tú eres lo que es ilimitado. Pero primero hay que tomar el primer paso. Entonces, ¿qué pasa? Ese primer paso no lo tomas tú solo. Mira qué belleza. Ese primer paso lo estás tomando con un guía, con una parte de ti, con ese amor que te está llevando de la mano. Es como el niño que le tiene miedo al monstruo debajo de la cama. Él no puede tomar un paso porque está petrificado, pero él necesita a alguien que confiar en su mamá. Y su mamá le dice, cariño, tú confías en mí, dame tu mano. Y vamos pasito a pasito. Pasito a pasito. Tú ves. Tirarte al vacío no es que de buenas a primeras si tú quieres perder el miedo a las alturas te tienes que tirar en un paracaídas, ¿no? Bueno, hay personas que lo han hecho de esa manera. Pero hay otras maneras también. Te vamos a un edificio, te trepas en el primer piso. Mañana vamos al segundo piso. Te sientes cómodo. Ah, mira, sí. Después vamos al tercer piso. Pero si te digo que vamos al quinto piso de un cantazo o al décimo piso, pues claro, te me asustas, es que te paralizas. Y esto es muy amoroso. Esto es muy amoroso. Esta canción, este velero es muy amoroso. Muy amorosamente te está diciendo dame tu mano, dame tu mano. ¿Ok? Entonces, continúa. Hay tantos lugares para tú visitar que tienen tu nombre ya escrito. Pues claro que tienen tu nombre ya escrito. Si tú eres la totalidad, tú eres el todo. Todo ya tiene tu nombre escrito. Eres la conciencia misma, eres el todo. ¿Tú ves? Al nivel de la forma podríamos decir que tú puedes visitar muchos puntos y eso, pero lo que pasa es que yo no quiero confundir niveles en el sentido de que si tú crees que estamos hablando de placer, la búsqueda del placer, ahí quiero esto, por lo que derivo de ahí, no es ahí donde estamos apuntando. Paradójicamente, aquí, lo que estamos apuntando es hacia adentro. Cuando estamos hablando de tirarte al vacío, no estamos hablando de que salgas afuera, es que estamos diciendo que vayas adentro. Es una rendición total. Tú me ves a mí haciendo estos videos de música, tú ves todas esas cosas, pero esto no va porque yo estoy yendo hacia afuera tratando de buscar o de impresionar o tratar de demostrar. No, esto es lo que está ocurriendo muy orgánicamente, mi vida va hacia adentro, constantemente hacia adentro. Y de hacia adentro surge la inspiración o el deseo de hacer lo que se tenga que hacer, pero eso es lo que se está haciendo, pero nunca pierdo de vista que lo más importante es la luz que hay en mí. Eso es lo que te estoy invitando constantemente. Y el velero te está diciendo tírate al vacío, ¿qué implica eso? Deja de creerte que el mundo te ofrece algo y que tú crees que tú tienes que le debes algo al mundo. No le debes nada a nadie ni al mundo. Lo que te debes a ti, si vamos a utilizar ese lenguaje, es el deseo profundo por descansar en la paz de Dios y decir, Señor, mi deseo más profundo es recordar que soy ese amor que no lo puede nada ni nadie tocar. Eso es tirarte al vacío. Porque lo que hemos hecho es que estamos buscando el amor afuera, ¿no? Lo buscamos en parejas, lo buscamos en drogas, lo buscamos en atención, lo buscamos en todas esas cosas porque tenemos terror a tirarnos al vacío, porque creemos que si nos tiramos al vacío vamos a morir. Y tengo noticias, sí, va a morir, pero lo que va a morir es el falso sentido de identidad. Eso es lo que muere. Pero no confiamos todavía en el vacío. Confiamos en nuestras creencias, en los puertos, en los pensamientos que nos hemos creído. Y la conciencia está constantemente visitando los puertos. Lo está haciendo ahora mismo a través de este video. Diciendo lo mismo. Descansa. Ve hacia adentro. Y no es que hay un hacia adentro y hacia afuera. Esa es la limitación del lenguaje. Pero para mí ir hacia adentro, por lo menos si tú quieres ver cómo yo lo veo. Yo no lo veo como que yo me siento a ir hacia adentro, ¿no? Es que cuando despojo de significado la experiencia presente, para mí eso es ir hacia adentro. Porque el significado que le proyecto a cualquier objeto, situación o lo que sea es un simbólico de ir hacia afuera. Por eso, vivir en este estado de reconocimiento, de estar hacia adentro, por así decirlo, es simplemente este instante. Este instante. Despojado de significado, en plena confianza de que la vida sabe lo que está haciendo. Para mí, eso es ir hacia adentro. Continuamos. Que va en el primer párrafo. hay tantos lugares para tú visitar que tienen tu nombre ya escrito. ¿Crees que no existen al querer tú aceptar las historias que otros te han vendido? ¿Qué historias te han vendido? ¿Que este puerto es tu realidad? ¿Que esto es lo que tú eres? Y que te tienes que adherir a lo que tienes porque no lo sueltes. Ten cuidado, estás compitiendo con el otro. Pero es que si tú eres la totalidad, lo que te vas a dar cuenta es que tú no tienes el puerto. Tú eres el puerto. Tú no tienes los barquitos. Tú eres los barquitos. Tú no estás compitiendo con otros. Tú estás compartiendo, extendiendo contigo mismo. Entonces, cuando te das cuenta que tú eres el todo, ya tú no quieres atrapar. Tú lo que quieres es compartir. Lo que quieres es extender. Si tú sabes que la mano izquierda y la mano derecha, las dos forman parte de ti, ya no están peleando una con la otra. Al contrario, una apoya a la otra. Porque es a ti a quien te estás apoyando. Ya no estás tratando, ya tu objetivo no es obtener, es extender. Pero eso no es porque ahora tú lo entiendes desde la parte humana. Aquí tenemos que ser muy conscientes de esto. A veces el sistema de pensamientos del miedo dice, entonces tengo que dar para recibir. Empiezas a dar todas las cosas y terminas perdiéndolas. Porque esto no es una cosa que tú haces como una acción. La acción, si acaso, es una consecuencia, pero es una consecuencia de un cambio de mentalidad y es descansar en el reconocimiento de que soy la fuente. Y en ese descanso, en ese reconocimiento, pues nada, a veces te encontrarás dando y a veces no te encontrarás dando porque en ese momento lo más amoroso y lo más sentido común es no hacerlo. O sea, que tú vives tu vida normal. La diferencia es que desde el espacio en el que la estás viviendo, la consecuencia es que te encuentras, no sé, extendiendo, compartiendo, o lo que sea, y a veces te encuentras ahorrando. Es como todo, no pasa nada. Pero no son ahorros porque tengo miedo de un futuro, lo que sea, es porque en ese momento eso es lo que pides, lo que está diciendo el momento presente y ya está. Y no se cuestiona, no sabes por qué lo haces. Hoy ahorras, mañana lo gastas. ¿Quién sabe? Pero es irrelevante. No le estamos dando significado a nada. Simplemente todo lo que tú te has creído es la limitación y es lo que te mantiene en el puerto. ¿Ok? Sin embargo, cuando empiezas a soltar las limitaciones, empiezas a darte cuenta que es algo más allá, entonces ya tú no te dejas llevar por lo que se te dice o por lo que tú mismo te dices, porque solo hay uno, sino que ahora tú ves el horizonte y dices, tú sabes que yo no creo, no sé lo que hay después de ese horizonte, pero sí tengo claro que yo no me creo las mentiras que me han contado. Yo no me creo la idea de que ese es un límite. Entonces te montas en un barco y todo el mundo te va a decir, no, tú estás loco, no lo hagas, pero tú sigues por ahí, sigues por ahí y después traes la noticia de que encontré algo maravilloso, encontré un mundo tan vasto y extenso que va más allá del pequeño puerto en el que yo me había criado, el que yo conocía. ¿Ves? Entonces, observa, solo te pido pon tu atención a lo que dice tu corazón. No estamos hablando del corazón, músculo ni nada, simplemente estamos hablando solo te pido que no prestes atención a nada de lo que se te está diciendo en el puerto, ni siquiera lo que tú te estás diciendo en el puerto porque lo que tú te estás diciendo es simplemente aprendido. Vete a este espacio de silencio, ese vacío, tú ves, y escucha tu corazón y tu corazón siempre te va a decir sal de tu puerto, lánzate al tamar, es lo que te está diciendo constantemente. Y ahí el coro de nuevo sale de tu puerto, lánzate al tamar, pues la vida te ofrece la florada, tatatatatatata. Dame tu mano y juntos podemos comenzar. Entonces, mira, esta es la parte crítica aquí, que esta parte le encantó mucho a Albert, el pianista que compartió la canción conmigo originalmente, que de hecho mira el video si quieres, vete aquí a la descripción y tú vas a ver que yo especifico este video donde aparece Albert y él está tocando el piano y hace un trabajo maravilloso. Y es nada más que Albert con el piano, yo con la guitarra y esta cámara, así, en crudo, no hay producción ni nada, para que tú veas cómo yo sueno cuando estoy cantando sin necesidad de toda esta producción, para que veas que sí, que sé cantar. Pero bueno, aquí es donde él le encantó esta línea y la realidad es que mira, dice el puente, si eres el primero en saltar, los demás se podrán liberar. Ok, vamos a mirar eso, por favor, vamos a prestar atención aquí. En el momento que se toma, no es que yo, sabemos que no soy el hacedor y todo esto, si has visto mis videos y todo esto, pero bueno, para efectos de este contexto, en el momento que tomo la decisión de saltar, entonces, todos se tienen que liberar, todos tienen que saltar conmigo, ¿por qué? ¿por qué? Porque todos son, soy yo, solo hay uno, pero como yo tengo miedo a saltar, yo me autoconvenzo de que es peligroso y se proyectan todas estas diferentes imágenes que supuestamente me están diciendo no lo hagas, pero todas esas imágenes son un espejo de la conciencia, son un espejo de mí, que me están mostrando mi propia duda, mi propio miedo. cuando finalmente escucho mi corazón sin dejarme distraer por lo que me están diciendo mis pensamientos, todos esos puertos, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces brinco y cuando brinco todos esos pensamientos no tienen otra opción de que venir conmigo porque todos ellos son yo. ¿Tú ves? Por eso es que esa línea es crítica. Si eres el primero en saltar, en otras palabras, si tomas la decisión de escuchar tu corazón y te mueves en esa dirección, todo tiene que seguir. Mira, te voy a contar una historia. Creo que era Norman Vincent Peale que escribió un libro que se llamaba El poder del pensamiento positivo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí de no dualidad y esto, pero bueno, es un ejemplo que me gustaría compartir. Cuenta la historia de un trapecista que tenía terror, que tenía miedo, a lanzarse hacia la barra en el trapecio y el maestro trapecista le dijo arroja tu mente sobre la barra y el cuerpo le va a seguir. ¿Tú ves? Por lo tanto, todo está teniendo lugar en la mente. Suelta, o sea, tírate al vacío en la mente y todo tiene que seguir. Tu cuerpo va a seguir, todo va a seguir porque todo es un contexto ambiental. Te voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el mundo, digamos, de autoayuda y todo eso, que fue un camino que me llevó por los escalones que me tuvo que llevar y disfruté muchísimo, o sea, hasta que llegó el momento que la vida me dijo, bueno, ya, pero aquí, por aquí no es que vamos, ahora vamos en otra dirección que es al reconocer lo que eres. Había un evento y una de las actividades en el evento tenía que ver con escalar las alturas y cosas así. Y yo con las alturas, tú has visto en alguno de mis videos, o sea, ahí sí que te digo, bueno, me aterroriza, como que me paraliza. Pero reconozco que es un juego mental, pero aún así reconozco que eso está ahí, pues no tengo que probar nada, no saco nada a comprobar que si hago esto, mira qué guay, como dicen aquí, que dicen en España, no, simplemente es lo que hay. Y bueno, cada cual tiene su condicionamiento. Unos son más intrépidos en unas áreas, otros son más intrépidos en otras. Otros de nosotros no somos tan intrépidos. Quizás somos más intrépidos en una forma de vivir la vida más, 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 como te digo, más libre, más escuchando su corazón y eso es una forma de intrépidez, si esa es la palabra. Pues bueno, yo me acuerdo que cuando llega ese evento, yo no sabía que ese evento iba a estar ahí y yo estaba paralizado, yo estaba, no podía, mi corazón estaba latiendo a mil por hora y sin embargo, el que estaba, el compañero que estaba ahí que supuestamente, porque te ponen con compañeros para que cada cual, tienes que subirlo en pareja, no lo puedes subir solo. O sea, que eso añade más presión todavía porque si tú estás subiendo y tu pareja, o sea, compañero, compañera, no está, no va al paso tuyo, pues te da más tiempo para tú pensar y hacerte rollos mentales. Pues bueno, yo me acuerdo que él me decía, no, vente, vente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo no podía, o sea, yo estaba así, pero yo se lo dije, mira, yo no creo que pueda hacer esto y él decía, sí, sí, vente, vente, bueno, ¿qué pasa? Lo que yo hice fue, bueno, o la vida a través de mí, lo que tocó en mi guión es una anécdota, no significa nada, pero de todas maneras me gustaría compartirla para que tú veas lo que voy, que va en acorde a la analogía que compartió el trapecista maestro. Entonces yo dije, mira, yo no voy a subir hasta ahí arriba, ya yo me puse que yo no iba a subir la torre, sin embargo, lo que sí dije es voy a irlo paso a paso, paso a paso. Entonces yo lo que hacía era que, veo, empiezo a escalar y no es una torre, no es una escalera. Primero tú, me gustaría ver si encontraba una foto en internet, si la encuentro la pongo, no te lo garantizo porque estoy haciendo el video, pero si no la encuentro, primero, es una torre, es una torre de bastantes metros de alto. Te ponen un harness, ¿ok? No sé cómo se llama en español. Primero tú empiezas subiendo hasta un punto. Después de ese punto tú tienes que brincar a unas escaleras, a un de estos con soga que está colgando prácticamente, tú tienes que escalar ahora ahí y una vez que tú escales ahí, entonces tú tienes que brincar de nuevo aquí que está cerca de la parte de arriba para que entonces puedas subirte a la torre, que la torre es así, o sea que esta es la plataforma y es así, o sea que tú vienes por aquí y tú tienes que buscar cómo llegar ahí arriba. Bueno, yo lo que hacía era que cuando llegaba, digamos, la torre está aquí, ¿verdad? cuando estoy por aquí digo ya, esto, esto es lo que voy a hacer, pero entonces lo que hacía era que yo no pensaba en aquí, si yo pensaba aquí me bajaba, o sea yo lo que es me quedaba aquí y la persona que estaba conmigo pues él iba subiendo pero curiosamente yo iba con tanta adrenalina aparentemente que yo la subía y tenía que esperar por él. Entonces cuando vemos aquí yo veo que tengo que brincar ahora a esta parte que está colgando y yo digo no, no, perdón, yo lo que decía no pienso nada, esto es lo que es, ya llegué, me sentí como que muy bien entonces cuando no sé por qué de buenas a primeras algo automáticamente agarra, brinca y encaja aquí bueno, entonces me quedo ahí subo y me quedo aquí y eso es todo lo que estaba haciendo llevándolo paso a paso y entonces cuando llegaba el momento de hacer el próximo movimiento en vez de quedarme ahí a pensar así el próximo movimiento para hacerte la historia corta y esto me lo dijo todo el mundo me dijeron Nick, tú has hecho esa subida tan lo has hecho ver tan fácil la gente creyó que yo era o sea, porque los que no tienen miedo pues claro estaban forzando estaban tratando o de los que se sienten más cómodos con ese tipo de actividades pues tenía más tiempo para pensar y ver qué hago y si engancho aquí yo no tenía tiempo para pensar porque si yo pensaba yo automáticamente me iba a parar yo lo que hacía era que yo estaba en el momento en el momento entonces estoy en este momento miro para el lado aquí está el escaloncito ese lo miro y sin pensarlo pum engancho y así y te digo subí de una bueno que el compañero mío es el que se quedó prácticamente yo tuve que estarlo esperando porque yo prácticamente lo subí la gente me lo decía pero fue impresionante entonces lo curioso del caso es que esa era la primera eran a ver una, dos eran cuatro eventos y cada cual tenía sus retos pero al haber hecho ese primero la mente estaba más lista para los otros pero hice lo mismo yo no pensaba el próximo era una torre una torre bastante alta que tú la subes y cuando te paras arriba te quedas tú en la torre y después te tienes que tirar al vacío te tienes que tirar yo no podía pensar yo simplemente lo que hice fue que lo mismo estoy en la torre miro siempre mirando hacia donde voy cuando llego a la parte de arriba sin pensarlo dos veces pues simplemente me pude agarrar y me paré en la torre la torre era así y yo estaba parado aquí en la torre y después me tiró al vacío y me tiró al vacío sin pensar o sea que de hecho una persona tuvo un accidente en esa torre uno de los eventos que yo estaba facilitando estaba compartiendo la persona se tira cuando se tira al vacío entonces claro se está colgando pero en el colgarse pum le da a la torre y le da con una no sé qué una de las cosas que estaba salida de la torre y estuvo hospitalizado se fastidió totalmente eso o sea que esos eventos también tienen su su riesgo nada más y he visto cositas que pero bueno después viene otro otro evento y el último tenías que subir y había una una cosa una torre así alta entonces estaba un palo como así y ese palo se podía virar así de esta manera entonces el objetivo es treparte en el palo ese y una vez que te paras te paras tú aquí el otro compañero se para acá y empiezan a caminar hacia afuera hasta que cada cual camine hasta la esquina del palo eso está ahí arriba y después te tiras y de nuevo es que yo yo iba con una las subía como si nada lo que me demostró a mí eso fue que si hubiese una situación en la que requiere que yo tenga que confrontar el miedo a las alturas pues obviamente lo puedo hacer pero si tú me preguntas si yo lo haría a voluntad no lo siento tú ves que ese miedo está ahí pues mira está bien no tengo que eso no me hace ni más ni menos persona eso simplemente es que para que te des cuenta que en el momento yo te digo que si tengo un hijo que está colgándose de un edificio yo no sé pero yo saco las fuerzas para treparme ahí arriba y creo que yo creo que no te lo podría explicar pero lo que te quiero decir es que la mente tiras la mente sobre la barra y el cuerpo se le va detrás y yo lo que estaba era trabajando la mente pues toda esta canción es trabajando la mente y esta canción es simple es simple es una forma maravillosa de decir soy un velero soy la conciencia soy el amor soy la sabiduría soy eso que se encuentra en ti en la totalidad que te está diciendo constantemente no te creas nada de lo que te estás diciendo porque todo es una mentira todos esos puertos son mentiras tú eres la totalidad tú eres Dios tú eres el amor tú eres la conciencia por lo tanto tú eres el todo y nada te puede ocurrir porque tú eres lo que es y a nadie le puede ocurrir nada porque no hay nadie ahí es donde estamos apuntando hacia lo más abstracto que es la no dualidad el cielo tú no puedes hacerle daño porque tú no sabes ni dónde empieza ni dónde termina lo que tú eres no se le puede hacer daño porque no sabes ni dónde empieza ni dónde termina porque es ilimitado lo que crees que eres aparenta que se le puede hacer daño y saltar al vacío es romper el esquema de lo que tú crees que eres para que seas consciente de que lo que eres es eso que no se puede escribir en palabras que generalmente lo categorizamos o la llamamos amor y bueno eso es lo que la canción significa para mí si te gustó la canción y te gustaría descargarla pues de nuevo vete a mi sitio web nickarandesmusica.com nickarandesmusica.com y ahí puedes descargar todas las canciones que yo he hecho son cuatro discos ya el primero fue en inglés los otros tres en español y las canciones seguirán subidas y pues nada simplemente es una aportación lo que tú harías para comprar la canción porque la estás comprando y lo que estás haciendo me la estás comprando a mí en ese sentido estás apoyando al artista al músico y los dos ganamos por así decirlo porque yo hago bueno todo esto que está haciendo que te puede servir a ti de alguna forma es un servicio que se te está proveyendo y tú simplemente estás pagando por el servicio más nada independientemente de lo que te sientas inclinado o inclinada a ser siempre recuerda y esto es lo que te desearé por hoy y por el resto de la eternidad que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti gracias gracias